Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si tú todavía no me conoces, me voy a presentar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Jo, y en este canal subimos videos los lunes, los miércoles y uno que otro viernes de vlog. El día de hoy, ustedes ya pueden notar que estamos en un lugar diferente, y es que sí, ustedes pueden ver en el título de la portada, no, en el título del video, en la portada, eligieron mi pedido de Shein. Sí, pero quizá elevar este video un poquito más de nivel, porque en esta ocasión yo no voy a ser la que califique o juzgue esos outfits. Les traigo un furado bastante especial. Así que bueno amigos, si ustedes quieren ver cómo nos juzgan, cómo nos dicen si están bien o están mal los outfits que ustedes eligieron para mí, quieren saber este video. Pues sí amigos, efectivamente como les comenté, ¡cállense! ¡Ah! ¿Qué me distrae Joseph? Veo su carita, veo sus ojitas juzgándome. ¡Ay, mire! ¡Se está juzgando! Vamos a comenzar como debe de ser, y es presentándoles el jurado especial. El primer integrante es rudo, bastante rudo. Tiene una personalidad muy carismática, pero cuando algo no les gusta, tiene una manera muy peculiar de decirlo. Así que vamos a presentarlo a la una, a las dos y a las tres. ¡Kike! Amigos, yo ya me traje los lentes de la juzgación, el juzgamiento. Aquí no vamos a aceptar cosas feas. ¡Chica! No, chica. Se pone muy rudo, chica. En el momento en el que ustedes vean que se ponen esos lentes, valió. El segundo integrante es fan de la moda. O sea, amigos, si ustedes se llegan a encontrar a esta persona, cuiden su outfit porque las va a juzgar. No se va a atentar el corazón de decirles si les gusta o no les gusta. Así que llegó el momento de presentarles a... ¡Joseph! Chicas, yo soy la Lolita Cortés. Cuidado. No quería que todo fuera rudo. O sea, necesitaba equilibrar esta balanza porque todo andaba... Bastante pesadito. Así que les traigo a una jueza con un corazoncito de pollo hermoso. Así que les presento a... ¡Kike Boni! A mí me va a gustar todo. Siento que todos escogieron súper bonito. ¡Ay, ya se llora! ¡Ay, ya se llora! ¡Qué llora! Así que comencemos con el primer outfit. ¿Ok? ¿Listo? Los voy a poner en contexto. Esta chica, además de esta blusita, pidió una falda que yo ya tengo y que me acabo de dar cuenta ahorita que me cambié que no traje. Entonces, nada más la pura blusita pueden juzgar porque por abajo traigo nada más el mismo pantalón. ¿Y allá? Tres, dos, 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 tres. ¡Guay, chica! ¡Chica! ¡Chica! ¡Pero guay! ¡Ya hay las gorras! ¡Se me la vieron! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chica, nos van a ver! ¡Comenzamos bien! ¡Comenzamos bien! ¡Comenzamos bien! ¡Vamos con el segundo outfit! A ver qué tal. Se me hace que me lo van a querer quitar ustedes. Y yo ya me lo quito. ¡Sí! ¡Sí! Necesito que cierren los ojos, por favor. ¿Por qué? ¿Sí? Ya. Ay, ¿qué es eso que suena? Ay, no, madre. ¡Oh, qué rojo! Ok, sin que volteen, sí que volteen con texto. Fue mi culpa, porque yo les dije en la publicación, pónganse creativos. Fue demasiado duro. Ya lo sé. Ustedes pueden voltear en una, dos, tres. ¡Guau! ¡Ay, chica! Pero de una vez empezamos. ¡Ay, no, no me gusta! ¿Nada? No. Pues nada, nada. Espera, es que igual no estoy modelando correctamente. ¡Ay, no! O sea, yo los odio. Odio los pies, odio las chacas, odio el toque. ¡No, esperes! ¡Te odio a ti! ¡Está así como cancelada! Odio a ti, odio las chacas y te odio la vida. Odio, odio cómo se ven los pies. O sea, es como... ¿Sabes? O sea... Sí, no, es tan horrible. Siento que aparece el pie como que... Siento que huele acá. Siento que ha hecho. O sea, me dijo que ha pasado mucho. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dijimos que actividades no. Yo el vestido obviamente... O sea, te lo voy a pedir prestado. Está muy lindo. Pero las chacas... ¡Híjole! No, o sea, ya... Es que... No... Las voy a tirar al rato. Cuando te duermas. ¡Qué linda! ¡Qué linda! No seas tan linda, tan buena. Pero es que se pasaron. ¡Es que hay niveles, chicos! Chicos. Perdón, ¿verdad? Pésame. No se pueden evitar los besos por el... ¡Pésame! Pesame, ¿verdad? Va el modelaje. Una, dos, tres. No, ya... Ya me la quiero poner. Está bien padre. Está padrísima. ¿A mí fue la playera? Sí. Ah, súper me encanta. Yo sí. Amo. Amo. Amo, amo. ¿No? No tienes nada que decirte. Fue en una dada. Pues me gusta. Se ve fresco. Se ve que estás muy cómoda. La playera me gusta un montón. Pierna loco mostrándolo. La tercera es el sugar. Para ir al viner y levantar al sugar. Todos haremos por el sugar, por favor. Para dejar de tener que hacer esto para tragar. Me encanta. O sea, 100%. Me encanta. Me gusta la piernita, ¿sabes? Así como sensual. Pierna loco. Gimnasio. Vida free. La playera así como... Ocultándola. Amo. O sea, quiero esa mano. Te lo vas a quitar todo. Es el palo. ¿Qué bueno? Yo te voy vibrando antes. Chica, cállate el hocico. Así va. Así va. Cállate el hocico. Tienes, tienes. Todas las palomitas. Oh, chica. Oh my God. Oh my God. Chica. Vean esto. Oh my God. Ok, contexto. Esta chica sí me dijo en el mensaje que quería que las pidiera para ver cómo venían. Porque ella pensaba que eran botas, botas. Pero no. Son cositas. Son, ajá. O sea, es la zapatilla negra y esta es una media. Entonces te la puedes subir hasta donde... O sea, sí, yo creo que sube hasta acá. Pero si tienes pierna delgadita y se queda así, ¿no? O sea, sí se va bajando. O sea, el pierno loco lo baja. Ok. Vaya. O sea, se va bajando. Mira. No se queda ahí. No, mira, mira. No, el pierno loco. No, no se lo permite. O sea, está padre. Es tan padre, sí. Pero pues no, no, o sea, no funciona. No tan funcionales. Pero es raro porque esta sí se bajó y esta no... No, pero yo creo que caminas más y ya se baja todo, sí. Me gusta. Crítica. O sea, también sexys. Cool, pero pues no funcionales, no. Sí, sí tienen pierna, no. Sí, yo creo que la pierna más delgadita sí aprietaría. Sí, a mí me gusta. ¿Por qué tú las quieres? Sí, y yo... Di lo que piensas. Y yo es que ya las quiero tener puestas. ¿Es verdad? Sí. Pues que nos la modele, ¿no? Sí, nos la modele. Dalo todo, chica. Un, tres. Espectacular, chica. Les llegó su regalito de Navidad. Abran los ojos. ¡Wow! ¡Qué chica! Es muy rosa. Es una ojina. Es como un merengue. No, manches. Sí pareces estos de pastel. Sí, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ándale, sí. Ándale, sí. Eso. Está extra, o sea... Está temático. Está temático. O sea, punto. Y está bien. Está bien. No eres limón, roca, sí. O sea, está bien la creatividad, punto para la creatividad, pero... Pero, o sea, no. Es muy... Para mí es mucho rosa, para empezar, mucho lal, o sea, todo lo que odio. Gracias. Es el que se va a poner igual. Sí. Y mira, yo también, como tachecita, porque no veo como que salgas al super o así y puedas usar ese vestido, ¿verdad? Pero tenía que ser creativo. Pero la creatividad bien, porque puedo ir a una fiesta de Halloween, ensangrentado y así, y ya soy la muñeca muerta. ¿Sabes? O sea... Eso es creatividad. Eso pensé ser bueno. Sí, eso es lo que me ocurrió. Y me lo odio. Todo lo odio. La buena onda, sí, lo odio. Me da asco. Pero está bien callando. Explotado su creatividad al máximo. Y digo, ya vimos la calidad y así. ¿Y qué tal la calidad? Me costó mucho trabajo cerrarlo. Y la telita no está como que te raspa así de que... No. Aquí arriba. Como después de tanto... Después de un tiempo yo creo que sí. Sí va a ser como... Se ve como un bicho. Como que va a... Te va a arrojar. Se ve como para una noche de pasión. ¿Qué noches de pasión tienes? Bien, un taca. Y yo me no... Una noche de qué. Y yo me no... Y yo... Odee. 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 vean diferente. A ver si vean algo de diferente. Una, dos, tres. Amo. Amo esta peluca. La necesito. Sí, o sea, me la necesito con ella. Ocupo. Está padrísima. O sea, llega el cabello a la cintura. Vean esto. Y tiene un buen de volumen. O sea, aparte ni siquiera se ve falso. No, se ve padrísima. O sea, si puedo, se puede salir a la calle así. Mañana me va a salir así. Estaría padrísima. Normalizamos usar pelucas. Normalizamos usar pelucas. Sí, completamente. Siempre. No va a rapar. Y ya voy a usar pura peluca. Bueno, sí, estaría padre. Hasta ese sentido se ve bien. Sí, porque tu naranja a canarias no combinaba. Sí, como no. Sí, sí, sí. Sí, yo también vi eso. ¿Verdad? Sí. ¿Están criticando mi pelirro? No, criticamos al vestido, chicas. No, es que el cabello es asco. O sea, es que se combina más con el vestido. Y yo, ¿a qué salgo en el vestido? Están diciendo que mi cabello da asco y que no les gusta mi cabello y que soy horrible. Oh, no. ¿Cuánto drama hay en este programa? Bienvenidos a Cosas de la Vida, chicos. Pero vamos. Es que ya terminé de destrozarnos. A ver, ¿de atrás? Sí, es. ¿Dónde está? Sí, me encanta. Sí, sí. Sí, Bela. Ay, me encanta. Está padrísima. Es que aparte las pelucas te empoderan. ¿Quién sabe qué te sucede? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Quién sabe qué pasa? ¿Quién sabe qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo diría si de visita a su closet. Esa va a estar en mi closet. Todo, todo va a estar en su closet. De esta casa ya no sale ese ángulo. De esta casa no sale nadie. Ni yo. Ay, ya, ya. YouTube. Vamos. Uy, esta chica ya se está loca, ¿estás bien? Sí, es que esto está muy complicado, ya voy. Modelando en 3, 2, 1. Uy, chica, me gusta. Uy, las botas. Me encantaba. Me dejé la peluca porque vi que les gustó tanto, entonces dije, vamos a ayudarle tantito el outfit, vamos a dejar la peluca. Está padre, me gusta. Sí, o sea, lo único que no me encanta es la combinación de esa playera. Con el cafecito. ¿Cómo entiendes las botas? Están buenas. ¿Sí? Sí, me costó trabajo meterlas porque no tienen como cierre, sino son así de, como tipo las tuyas, así de calcetín, que te las tienes que meter con resultito. Sí, entre la peluca y este así, no me voy a exponer en el pecado. Me siento como de caricatura japonesa. Un poco, sí, justo eso pensé, o sea, sí pensé un poco en eso. ¿Qué es cierto? Sí, claro que sí. Bueno, es que es el otaku. Pero no porque se ofende. Que no soy un otaku. Si lloran, si lloran, si lloran, si lloran. Hasta aquí. Ay, ya, ya, ya. No sé. Todo lo sabe. A mí me gusta, yo digo que es el outfit perfecto para emprender la misión de buscar al sugar. ¿Hacía al sugar? Ay, no. No, o sea, buscarlo, o sea, de que vas a ir a buscarlo. Nene exploradora. Nene exploradora. Nene exploradora. Nene exploradora. Y yo, vender galletones. ¿sabes lo que vas a hacer? Un día explorador. Me gusta. Sí, está padre. Sí, solo la playerita. Sí, la playerita como que sí. Ay, chica. Mira, es que así se ve mejor. Así se ve mejor. Ay, chica. Así ya, ya, ya buscar al sugar. Ya, muy predecible. Sí, así se ve mejor. Así me encanta. O sea, igual no me gusta, o sea, la playera no. Sí, no, nada. Pero como el, este, ¿cómo se llama? El laberol. El laberol. Se ve mejor así. Sí. Más sensual. Yo digo que así ya puedo buscar al sugar. Sí, sí. Y como que puedes andar a gusto en un domingo visitando a tus amigos. Así lo veo bien. Visitando a tus sugar. Eso, eso. 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 Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, 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 eso. Una, dos, y tres. Ay, qué lindo. Está lindo. Está padre. Combina con la peluca. Sí. Me gusta. Me gusta. Como. Este sí es muy yo. Casual. Porque este sí, lo siento bien. Casual, no sé, lindo. Muy girly. No sé si a lo mejor la playera le pondría otra. Abajito. Bueno, es que esta es la que traía. O sea, el conjuntito. Es del burro. Pero sí, me gusta mucho. Yo no sé por qué no hacen ropa así para los hijos. Dios mío. ¿Es universal? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? No sé. ¿Qué te sé chequeando más usted? Abre estos dos para desnudarse. Aquí monetizando. ¿Qué te vas? Y yo, OnlyFans, ahí te voy. Monetizando al doble. Vistas, chicos, vistas. Me encanta, está padrísimo. Y yo voy en la espalda, y yo así. Pero es que traes la chamarra también. Sí, no lo vayas a meter. Y yo y la espalda. Y la espalda. Palomita. Sí. Es muy duro. Es muy duro. Cerramos bien. Cerramos bien. Me encantaría que te lo pusieras con esa peluca. Sí, combina. Y de hecho, o sea, sí, solo con el frack de la playera también se ve muy bonito. Sí. ¿Qué es lo más? 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 Vamos, está muy padre. Está muy tierno. Sí. Me encanta, me encanta. Es que me emocioné con tantas flores. Cuando estábamos aumentando un poco la autestima que tiraron, pues llotearon. Y se quemaron, bailaron sobre su tumba. Y que pasen los desgraciados. Y que pasen los desgraciados. Otra otra vez más para la misión de conseguir un sugar a yo. Ah, con este sí. Yo creo que con este ya puedo ir a hablar. Para la cena formal, así. Para el brunch. Para el brunch. Que me invita un brunch a su casa del campanario. Por favor. Y con yo, con mi auspete chino. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el que está trabajando? ¿Qué está trabajando? Ahora sí, se terminaron los outfits. Yo les voy a elegir los outfits que se van a poner para darles. Es que tú me quieres poner el vestido rosa. Yo les voy a elegir qué outfit se van a poner. Pues sí te lo vas a poner. Yo no quiero. ¿Quién te lo vas a poner? Es más rosa. ¿Quién te lo vas a poner? No lo iba a elegir. Para ponerse el brunch. No. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo. Yo quiero proponer algo. ¿Ustedes sabían cómo nos juzgaron estos chicos? ¿Cómo se pusieron? Así que yo digo que llegó el momento de nosotros juzgarnos a ellos. Así que... Ay, pero yo no decidí por el juicio. Si te dejé el juicio, abajen en los comentarios. Ya quiero ver los comentarios de cada uno de ustedes. Vamos a ver el último y el acabante. A mí me dijeron que era una foto. Me obligaron a ponerme esto. La linda. Es que la chica linda tenía que ser linda. En todo momento. Y en la mente. No se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos la siguiente semana en un siguiente video. Bye, bye. Bye. Ella perrea sola. Eh, eh, sola, sola, sola. Ay, no, sí me veo bien tronchatora. ¿Qué no? Me lloro. Se supone que esto te tiene que hacer cintura y... El Bob Esponja en negro.